Y bueno, como le decía al inicio, con el inicio de clases presenciales en el país, son varios los vehículos y buses que se encuentran circulando en la ciudad de Guatemala, los cuales transportan a los estudiantes a sus diferentes centros educativos. A partir de este lunes, la carga vehicular en la ciudad de Guatemala incrementó. Y según estimaciones del director de comunicación de EMETRA, fueron 1.100.000 vehículos y buses escolares los que se encuentran transitando en el país actualmente. Sin embargo, la cantidad de vehículos aumentará y será 1.200.000 vehículos los que estarán circulando a partir de la segunda quincena de febrero, ya que para dicha fecha está programado el inicio de clases para el sector público. Y este inicio de actividades educativas tiene un alto impacto en la movilidad. Es precisamente el punto de partida para que los conductores vayamos evaluando de forma personal el tiempo y la ruta que sea más conveniente para el traslado de nuestros hijos a centros educativos en algún momento para nuestros centros laborales. En términos en general, hoy tuvimos aproximadamente 15 minutos más de tránsito en comparación con las semanas anteriores. Según Montejo, de momento se autorizó que 600 buses escolares circularan, pues cumplían con todos los documentos respectivos, pero se corroboró que 100 más ofrecieron el servicio sin la autorización. Montejo dijo que entre las zonas donde más podría darse con gestionamiento son zona 1, 6, 10, 15, 16, 17 y zona 18. En términos en general, hemos tenido más tránsito de transporte escolar o de vehículos particulares a las áreas educativas. Hoy vimos cómo los centros educativos de la zona 1, el sector de zona 6, áreas de las zonas 16, 17, 18, el área de la zona 19, zona 11 y zona 12 tuvieron mayor movimiento escolar. Es posible que la otra semana volvamos a tener un aumento en cuanto a la cantidad de viajes. Son cerca de 825 agentes de la Policía Municipal de Tránsito quienes estarán brindando el apoyo en las calles del país para regular el tránsito con el fin de que la población pueda circular de buena manera, evitando complicaciones viales. Arlet González, Fuerza Informativa Azteca.